El amor es lo que perdona, un amor es malo El traicionero, el amor es solo, cuando es sincero El traicionero, el traicionero, el traicionero Porque te quiero Toda mujer bonita, serán muy linda Porque al hombre valiente, lo hace tomarte El traicionero, el traicionero, el traicionero Pero al tenerla cerca, volvió a mi sangre Porque también bonita, porque también bonita El traicionero, el traicionero, el traicionero El traicionero, el traicionero, el traicionero, el traicionero Porque también bonita, porque también bonita El traicionero, el traicionero, el traicionero, el traicionero